...conseguido la posición... ...de vuelta... ...que aproba, se va a tener... ...que conexión, sigue atendida... ...se acerca el área, puede intentar... ...cualquier cosa, aquí está una fiesta... ...girá con la puja que vola... ...gol, gol, 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 gol... ...gol... ...se vuelve toda la... ...se vuelve toda la... ...y batió... ...a Melín Gerard, que golazo... ...de Atenea, que suspira... ...después de esa jugada... ...fantástica, 65 de partido... ...pone tierra... ...de por medio el Depor... ...después de ese golazo... ...de Atenea de Castillo... ...pues lo que parece mentira, es el primer gol de Atenea de Castillo... ...en lo que va de temporada... ...poco nada se puede hacer... ...una jugadora se va con tanta facilidad... ...hasta de 4 y 5 rivales... ...con este desborde... ...con gol... ...para esta... ...jugorvista... ...ex de Santander... ...que bueno... ...que yo creo que... ...en la primera verdora... ...ya jugando en la élite... ...como... ...a penas de 19 años... ...y que ha marcado uno de los goles de la jornada... ...dejando de hacimos... ...haciendo un auténtico eslalo... ...me dejando atrás a... ...3 y 4 jugorvistas del... ...del Betis... ...pero muy puesta... ...pero muy puesta... ...no... ...no...